Vamos a ver el infarto. Inicio de Eutropio técnico de Bolívar tiene prácticamente el equipo que presentará antes del fin Sporting. En su inicio en la Copa Libertadores de América, la duda del brasileño pasa si Leonel Justiniano o Hernán Rodríguez jugará desde un inicio en el medio campo. Tenemos que tratar de ser lo más cautos posible, tratar de tener la pelota. Tenemos jugadores que lo pueden hacer y bueno, así que nada, son el inicio de la Libertadores. Tenemos que demostrar que queremos llegar a un buen resultado. Va a ser difícil, es complicado. Ante el conjunto ecuatoriano, la academia jugaría con Quiñones en el arco. Bejarano, Raldes Gutiérrez, Flores en el sector defensivo. Pietro Justiniano, Rodríguez, Smedver, Arce en el medio terreno. Callejón y Riquelme comandarían el ataque. Un estadio bello, pequeño pero organizado, con una buena iluminación. Y creo que no hay problema para mañana con relación al estadio, a la cancha, a la iluminación. ¡Gracias!